hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión para comentar es una cosa que os puede interesar que no es que no es otra que cómo podéis sacar una certificación gratis y si os interesa pues no debéis tardar porque antes de que se gasten las entradas y ahora me entenderéis por qué os lo digo si habéis entrado porque queréis vuestra certificación gratis ya sabéis que en breve en light night tour o si no lo sabéis o lo digo yo la night tour que es un evento en la cual organiza microsoft que tendrá pues muchas charlas el abs y bueno previsiblemente el evento más importante que haga microsoft en este 2020 y pasa por madrid sé que me estaréis escuchando de todas partes de todas partes por latinoamérica europa pero bueno a mediados de a finales de marzo pasa por madrid entonces si vamos para acá y le damos al tour cities por si os interesa veis todas las ciudades por las que va a pasar parís londres mil años johannesburgo dubai praga copenhagen zurich amsterdam madrid vale 25 27 de marzo tel aviv berlín y estocolmo y en asia pacífica pues beillín seúl si entráis a la página que os voy a dejar en la descripción del vídeo veréis todos los todos los por dónde va a pasar vale sao polo méxico y qué pasa que qué es eso de certificaciones gratis pues bueno es una oferta qué qué que ofrece microsoft vale si asistes a la microsoft in night tour 2019 pues una vez allí podrás reclamar un voucher para hacer un examen de certificación de microsoft vale para ello pues asistirás allí al al evento te darán un código que podrás entrar a una página y canjear lo dentro de las de la información que proporciona microsoft pues vienen pues estas estas capturas de cómo sería vale le darías a dentro de la página de la certificación que ahora veremos cuáles entran cuáles podéis hacer pues hacéis un programa es un examen entonces haces lo vas con tu cuenta de microsoft y dentro de tu profile le das administrador y le deis a la página de él de tu configuración de usuario dentro de exam discount vale dentro de tu profile si ya tienes creada nadie si no la tienes le das a exam discount y seleccionas cuál es él el ignite que ha sido o sea que que has asistido la de orlando pues bueno si habéis asistido bien pero seguramente en esta de la escritura 2019 2020 entonces le das a verify account y dentro de ello te va a decir que selecciones la cuenta con la cual te registra este es el ignite tour y te darán él te darán él el pase a certificado como podéis ver puede ser una oficina o en por remoto y nada más que decir es eso es todo lo que hay que hacer entonces si asistís al ignite tour y os interesa llevaros una certificación por la cara pues os invito a hacerlo cuáles son los exámenes que podéis optar vale pues son todos estos que vienen os dejaré el enlace en la descripción del vídeo con toda la información que también proporciona microsoft pues para que para que la tengáis y pues son todos estos de azure pues todos estos de dynamics de microsoft 365 cuáles serían los términos y condiciones que vendan en la página pues lo está disponible para usuarios que asistieron al microsoft ignite o el nature vale solamente puedes hacer un examen si no estaría muy bien no que podía sacarte 15 desde cuando puedes apuntarte desde el día del evento en el caso de madrid sería el 25 de marzo y 180 días después tienes para registrarte y examinarte y poco más por aquí también hay unas preguntas frecuentes cuantos se sabe hacer pues uno que sabe la certificación los que ya hemos visto si no asistes en persona puedes solicitarla no vale que decir nos apuntéis porque sí para obtener esta oferta porque seguramente allí pues comprueben que habéis asistido aunque solo sea por canje en la entrada y ven que habéis estado vale pues nada más yo creo que es un algo que os tenía que contar simplemente pues oye si os ahorraré 165 dólares de una certificación y tenéis pensado ir al night tour pues matáis dos pájaros de un tiro no pues nada más hasta aquí este vídeo un poco que se escapa de lo normal pero bueno creía que era lo suficientemente interesante para pues para contaroslo pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego